Jorge Fosati y la obligación a Oliver Sone en entrenamientos con la selección peruana. Ricardo Gareca emociona al Perú con gesto con aficionada peruana. Así iniciamos con la edición futbolera del día de hoy. Arrancamos mis cracks con un video más aquí en tu canal Elegido Gol Viral. Ricardo Gareca le firmó camiseta bicolor a hincha peruana en emotivo encuentro. ¡Arriba Chile! El entrenador de La Roja atendió amablemente en Francia a una fanática que le dedicó unas palabras de agradecimiento por su labor en la blanquirroja. No cabe duda de que una de las noticias más resonantes en el fútbol peruano fue la llegada de Ricardo Gareca a la selección de Chile. Y es que cuando parecía que su futuro estaba vinculado a América de Cali de Colombia, finalmente La Roja apareció con una propuesta seductora para convertirlo en su nuevo entrenador. Evidentemente esto polarizó al país incaico por su etapa de 7 años con varios éxitos. Y luego de debutar con un triunfo de 3-0 sobre Albania, el Tigre tuvo un emotivo encuentro con una hincha de la bicolor a quien le firmó una camiseta y se tomó una foto. Tras conseguir una victoria el pasado viernes 22 de marzo ante el cuadro albanés por el mencionado marcador en el estadio Ennio Tardini de Parma, Italia, el conjunto sureño se dirigió a la ciudad de Marsella para afrontar un amistoso contra Francia como parte de la fecha FIFA el martes 26 en el estadio Velodrome. Y en medio de la concentración, una fanática de la blanquirroja fue entrevistada por el medio chileno, la arenga del abuelo. Quiero darle las gracias al profe Gareca por lo que hizo por mi país, por la proeza que logró. Para mí no cambia el amor y le deseo lo mejor con Chile que vaya igual de leyós. Fueron sus primeras palabras. De pronto, se le vio que esperó al entrenador argentino en las afueras del hotel de la selección Mapocha, hasta que se percató de su presencia y no dudó en dirigirse hacia ella, que se puso la camiseta de Perú y le dio el lapicero para que le brinde su firma. Mientras escribía, la mujer en cuestión le agradeció por el trabajo que alcanzó con el combinado patrio y le auguró lo mejor en este nuevo reto. Muchísimas gracias por la proeza que hizo con mi país. Nos cumplió el sueño de todos. Ánimo y felicitaciones. Acotó recibiendo el agradecimiento de parte del DT. Tiempo después y al final del video, la hincha peruana confesó que le dijo a Ricardo Gareca y al mismo tiempo, arengó por la selección de Chile. Le desee lo mejor con Chile y le di muchas gracias por el hito con Perú. Arriba Chile. Y que le vaya muy bien, sostuvo. La postura de Jorge Fosati con Oliver Sone para mejorar su inclusión en la selección peruana, el nono y el vikingo tuvieron su debut con la bicolor en el triunfo ante Nicaragua y el danés podría volver a ser considerado para la Copa América. El ansiado debut de Oliver Sone con la selección peruana se dio en el partido contra Nicaragua, en el que ingresó en el segundo tiempo del cotejo en Matute, cuando el choque ya iba 2-0 a favor del combinado patrio. Dicho encuentro también fue el primero de Jorge Fosati como entrenador del elenco nacional, que dirigirá las fechas restantes de las eliminatorias sudamericanas y la Copa América, certámenes en los que varios hinchas esperan que esté convocado el futbolista del Silkeborg de Dinamarca. Aunque la inclusión del vikingo en la lista dependerá del momento que atraviese con su club y de su estado físico, recientemente se pudo conocer que el nono también tiene una condición adicional para el futuro del lateral en la blanquirroja. Como es sabido, el idioma natural de Sone es el danés, aunque también domina el inglés, lo cual dificulta la comunicación con algunos de sus compañeros, por lo que el DT pidió que aprenda el español. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta del diario Líbero, el técnico también conoce el inglés, pero utiliza el español cuando concentra y entrena con el equipo. Si bien Jorge Fosati maneja también el inglés, las indicaciones del técnico de la selección peruana a Oliver Sone al momento de su ingreso y durante los entrenamientos son en castelano. Asimismo, recalco que el nacido en Europa ya está aprendiendo nuestra lengua ya que tiene que ayustarse al grupo más no al revés. El jugador del Silkeborg de Dinamarca está mejorando con el idioma, pues la idea es que él se adapte al equipo y no viceversa, indicó el hombre de prensa mediante su cuenta oficial de Twitter. ¿Qué dijo Jorge Fosati sobre el debut de Oliver Sone? El estratega Charrua habló sobre los minutos que tuvo Sone, pero también expresó su incomodidad sobre los gritos que pedían el ingreso del futbolista. Él estaba calentado. No estaban calentando todos, estaban calentando los cambios que ya habíamos trabajado. A mí no me hace ninguna gracia que el estadio me haya pedido un jugador. Simplemente si lo ignoré es porque el último que tiene que ser perjudicado es el jugador. Él no tiene la culpa. El que caiga más simpático o antipático un jugador, tendríamos que controlarnos un poquito en eso para respetar a todos. Comentó en la rueda de prensa. Lo concreto y lo lindo es que Sone jugó. Vino y jugó. A mí me parece que tiene cualidades para seguir tomándolo en cuenta. Finalizó. ¿Cuál es el valor de Oliver Sone? Según el portal especializado Transfermarkt, el jugador de la selección peruana tiene un valor de mercado de 1,2 millones de euros. Esta es su cotización más alta a lo largo de su carrera. De esta forma, el polifuncional futbolista ocupa el puesto 15 de los jugadores más valiosos de la bicolor en la actual nómina. Creo que la novedad debería ser tener de repente a Gianluca La Padula y también acompañarlo con otro nombre como el de Brian Reina. Pienso que podría ser un momento para... ¿Lo mantendrías a La Padula? ¿Mantendría a La Padula del arranque? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Para buscar esa propuesta porque Fosati en eso creo que sí la tiene clara, ¿no? Pero, ojo, tú dices La Padula acompañada de Reina quizás para buscar otra variante de juego que también un poco... O Flores, ¿no? O Flores como lo estábamos conversando también el día viernes después del partido. Pero yo recuerdo que el cambio en delantera que hizo Fosati... Terminamos jugando con doble 9. Claro. O sea, no movió el doble 9. Mantuvo el doble 9, ¿no? Mantuvo el doble 9. A ver, quizá pues contra Nicaragua quiso probar el doble 9, sean los nombres que sean. Ajá. ¿No? Y contra República Dominicana podríamos esperar que intente el 9 y el acompañante. Claro. Caso Reina, Caso Flores, ¿no? Y en otras líneas ¿a quiénes mantendrían ustedes? Ya Romina dijo que lo mantendría La Padula en ataque. En las otras líneas ¿hay nombres que se pueden mantener o cambian todos? Ahora, el nivel de Andy Polo y el que le conocemos a Advíncula hace que sea muy complicado. O sea, Advíncula es el titular, sin duda. Pero ¿es una locura alguno de los dos con perfil cambiado por la otra banda? Sí. Lo que pasa es que, bueno, a Polo ya lo hemos visto con el perfil cambiado. Y no funcionó mucho, pero también era otro técnico y otro proceso. Es que... ¿Para qué inventar? Yo lo probaría. O sea, yo lo probé. Yo ahora, ¿ahora es cuánto se puede probar? Siento, percibo que no te veo muy segura con los nombres que están en estos momentos en el otro lado de la banda. No, claro. A ver, Trauco, en definitiva, si tú quieres hacer el movimiento táctico de que él quede de forma posicional... Sí, para cambiar la línea de cuatro por momentos. Así es, para cambiar la línea de cuatro por momentos porque Advíncula o Antti estarían mucho más lanzados. Y Grimaldo tome la banda. Sí, cierto. Ok, es algo que está pensado, preparado. Pero es porque tampoco Trauco está para hacerte recorrido. Ahora, Marcos López hoy no pasa por su mejor momento. No, no, está bien, pero te lo refuto de la siguiente manera porque hasta cierto punto, hasta antes del partido o en pleno partido podía estar de acuerdo contigo. Pero el cambio de Sonny me terminó de... ¿A ti te gustó? No, no, no es que me gustó. O sea, a lo que me refiero es que no es por Trauco o el momento de López, sino que tengo la ligera sospecha de que Fosati va a querer que su lateral zurdo sea recontra posicional. Para poder hacer esa modificación de efectividad en cualquier momento. No, no, es una sospecha que tengo yo, no es nada concreto. Yo creo que va a tener que ser alguien que no tenga problemas con manejar el perfil zurdo. También. Claro, porque, por ejemplo, lo hizo con Sonny, claro. Claro, Sonny se sintió un poco... Sí, tiene que empezar a decirle Sonny. O sea, un poco, un poco cómodo, ¿no? O sea, Sonny. O sea... Pero no quiero recordar también cuando Vareca le decía Valera, ¿no? A cada convocatoria era Valera. No era, decía Valera normalmente en las convocatorias, pero eso es lo que... Pero él sí es un jugador que ha utilizado el perfil cambiado, ¿no? Por eso creo que lo termina probando a él y es muy enfático en decir que por el lado derecho no tiene espacio por ahora, ¿no? Sí, totalmente. Que por eso va por el otro lado. Ahora, un detalle que no hablamos post-conferencia, porque no hubo tiempo, es la última frase que dejó. Era las 12 de la noche también. Pero la última frase que dejó, ¿la escuchaste o no la escuchaste? ¿La comparación? No, no, porque estábamos... Se despidieron todos, o sea, quien manejaba la conferencia se despidió y el profe dijo, un ratito, un ratito, un ratito, aguanta. Ah, esa no lo sabía, ¿no? Quiero mandarle un abrazo y una pronta recuperación a Cristian Cueva. Ah, mire tú. Está mirando, está muy atento y está trabajando para regresar lo más pronto posible. Ajá. Entonces, para mí es muy revelador porque en los planes de Fossati, Cristian Cueva está dentro de selección. Bueno, y Cristian Cueva ya llegó a Trujillo, de hecho, en esta semana ya va a trabajar ahí, entiendo. No sé exactamente si llegó a operarse como fuera el plan del viaje, pero sí tengo la información de que está en Trujillo. Creo que estaba trabajando mucho para volver, que se estaba esforzando mucho. Ojalá. Y bueno, mis amigos futboleros, así terminamos con la edición pelotera del día de hoy. ¿Qué opinas sobre la actitud de Jorge Fossati con Oliver Sone? Déjanos tu apreciación en la cajita de comentarios y nos vemos en un próximo video. ¿Qué opinas sobre la actitud?